Este espíritu, este espíritu, es nuestro espíritu, es nuestro espíritu, es de todos, es de todos, es todo nuestro, es todo nuestro, este espacio, es nuestro espacio, es de todos, es de todos, es todo nuestro, es todo nuestro, este momento, este momento, este momento, Es nuestro momento, es de todos, es de todos, es todo nuestro, es todo nuestro. ¡Nos vemos pronto! ¡Abrazos de contratiempo!